Cuando me sentía perdida, cerraba los ojos. Contaba tres, dos, uno, y veía los árboles, y... Era un chico. Busca una vía de escape a la rutina. ¿Por qué no eres una madre normal? Siempre fue esto una puta, Carmen. Una relación sin compromiso. Yo también necesito... mucho... que me quiera. No quiere equivocarse de nuevo. Si me dejas, me mato. Otros días vendrán. Martes 14, a las 9 y media de la noche.